Hola, soy Adriana Cardona e invito a todas las jóvenes modelos caleñas a participar en ChicaCNC. ¡Suscríbete al canal! Estoy en el décimo grado. Mi meta es ser presentadora. Bailar seré una gran bailarina o una gran modelo. Mi nombre es Isabela Moreno, tengo 16 años. Estoy cursando grado 11. Me gusta modelar, bailar y actuar. Soy una persona muy dedicada, muy confiada. Me gusta todo lo que tenga que ver con el modelaje, la presentación. Y me esfuerzo mucho por lograr todo lo que quiero. Mi nombre es Stephanie Lorena Rentería Mosquera, tengo 20 años. En este momento me encuentro estudiando geografía en Cuarto Celeste. Mi hobby, lo que más me gusta es cantar, bailar y por supuesto modelar. Mi comentario sería de que soy demasiado perfeccionista. Me gusta que las cosas me salgan bien. También me gusta aprender de diferentes experiencias y diferentes oportunidades que se me presenten en la vida. Mi nombre es Mariluz Pineda Rentería, soy la instructora de modelaje de la Agencia de Modelaje y Actuación Perfil Class. De chicas CNC pienso que es una oportunidad muy grande, que aprovechen esa oportunidad, que no se las dan en toda parte, que pierdan esos nervios, que se arriesguen. Porque aparte de modelos les van a dar la oportunidad de ser presentadoras, que no en toda parte les dan esa oportunidad. Entonces que aprovechen. Los teléfonos son 446-9992 o 444-3993 o el celular 318-473-1900. Es un concurso que de verdad valió la pena.